Hola, ¿qué tal? ¿Sabe? Bueno, aquí está Maylis. Tenemos la distancia máscara, no pasa nada. Es su hermano y, bueno, ayer les puede contar un poco de qué se trata. Voy a sacar un rato de mascarilla. ¿Vamos a mantener distancia de seguridad? Sí, exactamente. ¿Vamos a tener distancia? Estamos más de un metro. Bueno, hola, yo me llamo Maylis, mi hermano es Víctor, somos de Iquique, somos aymaras también. Y, bueno, tenemos nuestro restaurante que ha abierto hace casi dos meses. Y es un restaurante de empanadas chilenas Revisité y Fusión. ¿Qué quiere decir Revisité? Que tiene la esencia de la empanada chilena, pero no es la empanada chilena, porque es nuestra propia receta de masa y son más pequeños. Bueno, aquí está la empanada chilena. Pero no puede faltar. Ah, bueno, y la piscola. La piscola. Muchas gracias. Piscola. Piscola. Sí, tenemos piscola en París. Sí, me siento en Chile. Yo también, güey. Y a ver qué tal la empanada francochilena. La masa está exquisita. La cebolla está crujiente. Tiene pasas, carnecita. Está bien condimentado. Está deliciosa. Oye, muchas gracias. Están increíbles las empanadas. Sí, gracias. Así que muchas gracias. Y ya saben, los chilenos que andan en París tienen que venir a My List. Ya, seguimos el recorrido, entonces. Vamos, piscitún, ¿no? Chao. Chao. Estamos llegando a la Plaza de la República. Y aquí hemos venido a hacer muchas manifestaciones, sobre todo para el 18 de octubre. Aquí venimos todos los chilenos a hacer la manifestación en contra de la injusticia, de la represión que había en esos momentos por solamente pedir dignidad a la gente. Este es un equivalente como al Plaza de la Dignidad o Plaza Italia de Chile. Sí, es un equivalente exactamente a la Plaza de Dignidad que existe ahora en Chile. Entonces, para mí este es mi lugar de revolución, junto con la Bastilla, obvio. ¿Cachai? Así que ahora nos vamos hacia allá. Y tú puedes también, que está la música latina acá, bailan bachatas. Y nos vamos ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí se nota cómo París se está volviendo a la vida, estas terrazas tan repasas. Hoy es el día más lindo desde que comenzó todo el confinamiento, el COVID y todo eso. Así que como tú puedes ver, la gente está feliz volviendo a la normalidad, entre comillas, pero ya poco a poco. Mira, por ejemplo, el edificio demuestra la libertad de las personas, del ser humano normal. Ahora hemos llegado a mi lugar realmente favorito. Y les voy a presentar a mis amigos que están haciendo un picnic acá. Ella, una de mis mejores amigas, Gloria, tía Patti, mi amiga francesa, mi amiga que vende los mejores chilenitos de París, mano de monja, que les vamos a regalar uno para que se lleven. ¡Sí, nos traemos chilenitos! ¡Chilenitos! Aquí, miren, mano de monja París. Con mi compañero que canta la cumbia de sonora de luchar. Y aquí la tía Patti, la tía Patti, súper conocida en París, un personaje maravilloso. ¿Cuánto tiempo viviendo en París? 17 años, viviendo en el 2008. ¿Y qué tal vivir aquí? Muy bien, muy bien, pero no hablo francés. ¿No hablo francés? No. Igual se defiende bien, se desenvuelve bien y voilà. Todo bien, aquí el panquito, masado. Van amasado abajo de la torre de Félix. Siempre hacemos ping a la chilena. ¿Y a cuánto tiempo viviendo acá? Yo crecí, yo llevo 43 años en Francia. Entonces Chile es el país de mi entraña y Francia es el país de mi conciencia. Eso es verdad. ¿Y qué tal la pichin tú? La pichin. Es un suspiro de ternura. O sea que cuando uno piensa que lo jugás puede tal vez a veces no ser tan esencial, ella tiene esa capacidad de hacer lo que uno vive en el instante presente, que te hace recobrar una inspiración y un soplo más para seguir. Es eso la vida con la cruza. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo no te voy a amar? Bueno, ahora la torre está como en reparaciones de color y todas esas cosas. La cerraron por el confinamiento y la torre es un ícono en París sobre todo, porque cuando la estaban construyendo, cuando iban como en la mitad del camino, no querían seguir haciéndolo porque decían que era una pérdida, que era fea y todo eso. Y finalmente uno de los monumentos más espléndidos y maravillosos del planeta. ¿Cachai? Y es mi lugar favorito y por eso me hice mi torre Eiffel. Ah, te tatuaste la torre Eiffel. Me vi París, la vi Lumière, que quiere decir París, la ciudad de la luz. Bueno, aquí me despido con Mateo. Es decirle a todos mis compañeros chilenos, a mis amigas del fútbol, que vuelva a la B. Y sobre todo, que la gente sueñe con un nuevo Chile, con dignidad para todos. Que la educación sea gratis, que la salud sea gratis, que los pobrecitos jubilados puedan tener un fin de vida digno. Y nada, pues saludos a todas las personas que me conocen y que las extraño mucho. ¡Vola! Pichintún, te queríamos dar las gracias por todo lo que nos mostraste hoy día. ¡Vola! Pero antes de despedirnos, te quería preguntar, ¿tú volverías a Chile? ¡Claro que sí! Cuando la dignidad se haga costumbre. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Chao! ¡Chao! ¡Eh! 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 Todo lo que hacen con amor es bacán, todo lo que hacen con amor es bacán, todo lo que hacemos con amor es bacán, todo lo que hacemos con amor es bacán, bacán. ¡Gracias! Saludos, cariño. Hoy viene un chile nuevo y un especial saludo a mi tía Mirza que cuidó a mi hija mientras yo estuve ausente.